Música 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 Salgo tan hispano y no escucho una full Las rayas en el espejo ponte las dos Las derribles en el oro es a la del valentine Cangea, acelera, con lele, mueve el mauta Joder, que ganas tenía de acabar ya Ocho horas currando para no tener de na Aguantando a gente, a su madre y a su cuñal Yeah, putos gilipollas de vida la gracia Oh, vaya, coño la cúlpera, hemos llegado ya Oh, vaya, pues quédate por medio hacia ningún lugar Salgo tan hispano y no escucho una full Las rayas en el barabra y las doce como tú Ecos urbano en el oro, divide y vencerás Oh, vaya, coño la cúlpera, hemos llegado ya Oh, vaya, pues quédate por medio hacia ningún lugar Oh, vaya, pues quédate y no estoy subnormal Oh, vaya, pues quédate por medio hacia ningún lugar Oh, vaya, pues quédate por medio hacia ningún lugar Yeah